El humor tiene una manera de aliviar conflictos, de sentirte mejor, de acercarte al otro, de reírte con el otro, que son otros caminos que hay que probarlos, hay que probarlos a ver si nos permiten alcanzar ese objetivo que tenemos todos, de que los conflictos se puedan gestionar de otra manera. Cuando nos vamos haciendo adultos parece que nos estamos convirtiendo en seres serios, formales, grises y aburridos, y se va perdiendo esa capacidad. El humor es una cosa sanísima y hay que mantenerla siempre en la vida. Nos dicen que es una cosa para perder el tiempo, ineficaz, que no es una cosa seria. No, el humor es una cosa muy seria, es una parte de nuestra vida cuando nacemos, lo serio y grave es perderlo. Pero después el humor nos puede ayudar a reentender al otro, a ver por qué ve las cosas de otra manera, a ver con otra mirada. El humor nace en la brecha que separa a dos personas, son dos visiones del mundo diferentes. Este lo ve así y este lo ve así y ahí es donde está lo gracioso. El pueblerino en la ciudad. Es una cuestión de comedia de toda la vida. Y esto son dos visiones del mundo que entran en choque. Entonces, desde el humor, ese choque entre dos visiones del mundo, puede ser objeto de risa común. El humor no solo sirve para unir, sino que también hay un humor que critica, un humor que ataca. ¿Cómo se puede gestionar todo esto para que al final un conflicto no sea un problema? Porque a lo mejor la crítica en un momento da dos positivas. A ver, yo creo que hacer una crítica con humor siempre es mejor que te la digan de otra manera. Eso está claro. El problema es si yo sé aceptar crítica con humor o no. Para mí es una cuestión de que tenemos que educar el sentido del humor de la gente. O sea, era un mito que esto no era una parte de la persona y vemos que eso que está recogido en las fortalezas de la persona, lo dicen los psicólogos, el que es una de las emociones. Entonces, necesita una educación, el que podamos gestionar nuestro propio humor. Yo creo que en la década de los 90 nadie decía que hacía el payaso, todo el mundo decía que hacía el clown, porque lo decías así en extranjero y sonaba mejor. Porque payaso era lo que se decía a alguien muy despectivamente. Hoy día, yo creo que un gran efecto lo ha hecho Payaso sin Fronteras, al llamarse Payaso sin Fronteras, no Clowns sin Fronteras, se ha ido recuperando el prestigio de esta palabra. Yo creo que poco a poco el humor, el humor y la comedia están dignificándose. Es un camino día a día. Gracias.